Pierde la Intendencia por primera vez en varios años, Charaday va a tener un gobierno peronista en este Frente Integrador y sería la única localidad hasta ahora donde estaría triunfando el Frente Integrador en Gobernación y en Intendencia, profesor Merlo. Sí, están pequeños municipios donde se puede hacer la organización, como decíamos al comienzo, ahí se puede hacer pie. Ahora, va a haber seguramente, creo que es una cosa interesante, vos lo marcabas al comienzo en el caso de Dugrati, tu patria chica, el triunfo de Capitanich y de Polini. Así es. Hay mucho voto compuesto que es interesante seguirlo durante la noche de hoy, porque no todo es boleta electrónica, hay mucho de voto tradicional también, que votan a una fuerza política para una instancia y a otra fuerza para la otra, lo cual significa o ir con el voto armado o cortar el voto, o sea, hay un trabajo sobre ese voto que es digno de tenerse cuenta. Es un voto más pensado. Es un voto más pensado. Es un voto más pensado. Bueno, en Santa Silvina me están diciendo, ventaja de Susana Maggio, que se consagraría nuevamente como intendente de la capital provincial del Gaucho, y atención con esto, porque las dos fuerzas en compulsa con Susana Maggio, que son dos fuerzas peronistas, estamos hablando de uno, es el ex intendente Felipe Miranda. Bueno, las dos fuerzas peronistas suman mayor cantidad de votos que Susana Maggio sola, pero por haber ido separados, por haber primado más la división que la unidad, vuelve a ser consagrada Susana Maggio, y obviamente también se está previsitando su gestión, no vamos a desmerecer la gestión de la profesora Susana Maggio, una gran amiga de la casa también, el abrazo especial a esa familia. Pero queda la enseñanza de que si entre ellos se pelean, gana la oposición. Algo parecido habrá pasado también en Barranqueras, sorpresa total, reiteramos, Magda Ayala sería la nueva intendenta de Barranqueras, ahí tenemos el porcentaje de sufragios, Magda Ayala 32,54%, Silvana Azula quedaría en segundo lugar con el 20,83% y Marita Fonseca con el 12,25%. Hay que recordar de que Marita Fonseca y Adalberto Papp, que triunfó en Villa Ángela, iban con boleta corta, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, sí, sí. Es un voto también trabajado. Y ya vamos a ir a los resultados de Villa Ángela. También. Hay números que realmente impactan mucho. Bueno, vamos ahora con las placas, repitiendo los datos que tenemos de nuestro centro de cómputos liderado por Alejandra Sibila, Joana Zavala. Capitaniz ganador, la tendencia en la clotilde, reelección del intendente Gasco, y hoy lo decíamos, hace más de 20 años que está Gasco, ¿sabe cuántos años hace que está el intendente Víctor Gasco? Dígame, profesor. Bueno, más de 20. 28. 28 años hace que Gasco es intendente de la localidad La Clotilde, cumple en diciembre 28 años y va por 32 años como intendente de esta localidad. Tres décadas va a cumplir como jefe municipal. Capitaniz ganador en Coronel Durati, recién lo decía muy bien el profe, voto muy pensado en esta localidad, corte de boletas, por un lado, Capitaniz ganador como gobernador. Polini también reelecto como intendente municipal, va por su segundo periodo. Tendencia en Hermoso Campo, Capitaniz ganador, amplia ventaja del montenegrino Capitaniz, en la elección de intendente Requena, el ex sodero de la familia Requena de General Pinedo, después trasladados a Hermoso Campo, es el nuevo, no, mejor dicho, repite como intendente de esta localidad, capital provincial del Sorgo y la cosecha gruesa. Un abrazo muy especial a la familia Seiser, Conradi, Gans, Getsch y Gassman, que son de Hermoso Campo y de Itin. Marranqueras, lo decíamos hace minutos, ventaja de Magda Ayala. En segundo lugar quedaría Silvana Azula, la hija de la actual intendente y electa diputada provincial. Estamos hablando de que Alicia Azula, con los números que está teniendo la fórmula liderada por Peche, estaría siendo diputada provincial a partir del 10 de diciembre. En La Tigre, atención con este dato, la tendencia Alba Sánchez reelecta como intendente de esta localidad. Jorge Milton Capitaniz, ganador también en esta comunidad vecina, la localidad de La Clotilde, a 250 kilómetros de la ciudad de resistencia en el sudeste chaqueño. Bueno, todavía no se confirma el triunfo de Phipps, ya vamos a pedirle a Miguel Alegre que arbitre los mecanismos para confirmar este triunfo, pero bueno, está cerca ahí. Ventaja en Colonia Benítez de Sergio Phipps, aparentemente no habría posibilidades de dar vuelta este resultado. Y atención con esto, Capitaniz, ganador en la ciudad de Villa Ángela. Mucho corte de boletas. Hay que recordar que el intendente, Adalberto Papp, hombre del gustavismo, es hombre de Gustavo Martínez, iba, si me deja la placa por favor, señor operador, Adalberto Papp fue como representante de UNIR, porque no pudo consensuar con la gente del Frente Chaqueño. Me comentaron justamente que Papp y Baluc habían tenido una entrevista con Antonio Rodas, del Frente Chaqueño, y no hubo consenso para integrar el Frente Chaqueño, por lo cual fueron a pedirle a Gustavo Martínez que lo acompañe, lo acompañó. Después, bueno, pudieron representar a través de la familia Cabrera al partido UNIR en la ciudad de Villa Ángela. Y atención con estos números, Adalberto Papp, ganador en Villa Ángela, 46,5%. 46,5%. Con estos porcentajes, Adalberto Papp retiene la intendencia de Villa Ángela, hombre peronista, desde hace muchos años. Pero la importancia de la gestión local. La gestión local. Bueno, hay que recordar que tenía boleta corta, Papp. Claro. Es decir, que para que haya obtenido este resultado, y además para que Capitanich haya triunfado, hay votos que se repartieron los dos votitos, la parte de Capitanich y la parte de Papp. Sí, sí, mantuvieron la lealtad a su origen peronista, pero fueron con su intendente por la gestión local, ¿no? Sí, sí. Y también aquí hay números que son interesantes. Jorge López, de Chaco Somos Todos, obtuvo la peor derrota del radicalismo en la ciudad de Villa Ángela. También estamos hablando de un candidato joven, un candidato que recién empieza, y un radicalismo muy dividido en la tercera ciudad. Era un bastión con los hermanos Lobera. Se los criticó muchísimo a la mona, ya fallecido, al sapo, porque así le decimos, a Jorge Lobera, el sapo Lobera. Bueno, se los criticó mucho. Pero finalmente, después de que ellos se fueron del partido, nunca más el radicalismo de Villa Ángela pudo tener protagonismo. Siempre, siempre dividido. Inclusive se pensaba de que iba a ser candidato o candidata, mejor dicho, Mariana Salón. Finalmente no fue candidata. Jorge López obtuvo el 15,74%, un porcentaje bajísimo. Y Aldo Almirón, exsecretario de Gobierno y también exfuncionario, el 16,23% escrutadas, el 23% de las mesas. Tenemos más placas, me dice la producción periodística. Puerto Vilelas, atención, ganaría Víctor Pío Rea. Si me apunta a la producción, ¿es el candidato oficialista? Es el candidato del actual intendente Colo González. Y además, vale decir también de que todo el oficialismo de la municipalidad lo estaba acompañando, ¿no? Bueno, Víctor Pío Rea. Nos escuchan mucho, ¿eh? Con Radio Nordeste en Puerto Vilelas. Impresionante. Estuve el otro día dando una vuelta y me decía la gente. En la ciudad de Zaspeña sigue ganando Peche, ¿eh? Sigue ganando Peche. Tenemos aquí guarismos que hablan de un porcentaje elevado, ¿eh? Ahora la diferencia se ampliaría más de 20 puntos a favor de Peche. Reiteramos, no están escrutadas todas las mesas. Hace unos minutos hablábamos de 15 puntos, después 20. Algunos hablan dentro del oficialismo chaqueño que ya el triunfo de Peche sería una realidad y sería imposible dar vuelta a esto. Sí, está marcando una tendencia porque ahora sí, tenemos escrutado ya más de la mitad de los votos. O sea, escrutadas el 51, casi el 52% de las mesas. Sí, sí. Con una ventaja que es sustantiva, son 17 puntos de ventaja. Claro, 17 puntos de ventaja. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con más informaciones. Ahí tenemos otra placa. Ahí está. Samu Capitanich ganó en esta localidad con más de 900 votos. Con más de 900 votos, Peche, Karim Peche, solo obtuvo 200 votos. Seguramente en esta localidad habrá sido reelecta la actual Intendente Patricia Lescano. Ya vamos a confirmar esto en minutos. Si en el nivel provincial se dio esto, pero ella estaba justamente con el oficialismo provincial. Venía del radicalismo antes. Así que por las dudas no vamos a confirmar hasta que esté la información fidedigna. Venía del radicalismo, fue parte también de Acción Chaqueña, ahora estaba con el peronismo. La tenía clara ideológicamente Patricia Lescano.